Y ahora atención los románticos y las románticas, porque en este informe vamos a ver los mejores besos, los más recordados del cine y de la tele, mirá. Esta semana la telenovela Farsantes nos tuvo en vilo a todos esperando el beso más aclamado del año, que seció la historia de amor entre Junio Chávez y Benjamín Vicuña. Por eso, preparamos un informe especial sobre esos besos que marcaron tendencia en la gran pantalla. ¡Bésame mucho! Yo no sé si es prohibido, si no tiene perdón, si me lleva al abismo, solo sé que es amor. La actriz Ingrid Bergman una vez dijo que un beso es un truco encantado para dejar de hablar cuando las palabras se tornan superfluas. En Casa Blanca, la historia de amor más importante de todos los tiempos, su beso prohibido con Humphrey Bogart, demuestra que hay cosas más urgentes que salvar al mundo. Los cuentos de hadas nos enseñaron que un beso tiene el poder de despertar a una princesa hechizada o convertir a un sapo en príncipe. Pero el beso animado más recordado ocurre entre los perrunos protagonistas de La Dama y El Vagabundo. Hay besos franceses y besos de Judas, pero el más temido, sin lugar a dudas, es el beso de la muerte. En la segunda parte de El Padrino, Al Pacino besa a su hermano Fredo Corleone, sentenciándolo así al asesinato más apasionado de la mafia italoamericana. El beso bajo la lluvia entre Ryan Gosling y Rachel McAdams en Diario de una Pasión es uno de los favoritos entre el público femenino. Pero el beso más inolvidable y profundo ocurre entre Leonardo DiCaprio y Kate Winslet, en la cima del mundo, poco antes de que se hunda el Titanic. En Matrix, la trilogía de ciencia ficción que se volvió de culto, la sensual Monica Bellucci exige un beso apasionado de Ken Reeves, el elegido, ante la mirada desesperada del amor de su vida. En Spider-Man, el superhéroe y la dama en apuros se dan el beso más incómodo y único de la ficción, con el sorprendente hombre araña colgado de cabeza. Dicen que lo malo de los besos es que generan adicción. El beso de la adictiva saga Crepúsculo, entre Kristen Stewart y el vampiro Robert Pattinson, fue votado por sus fans como el mejor beso del séptimo arte. Con su música emotiva, la secuencia final de Cinema Paradiso, revive todos los besos censurados del gran cine italiano. La escena es tan famosa entre los amantes del celuloide que los Simpsons decidieron homenajearla con sus besos amarillos. En la televisión argentina, acabamos de experimentar dos de los besos más trascendentales de los últimos años. En Farsantes, el beso entre el ex convicto Facundo Arana y la abogada Griselda Siciliani, causó furor en el público. Y el lunes, fuimos testigos del prometido beso entre Julio Chávez y Benjamín Vicuña. Es que tanto en la televisión como en la pantalla grande, la magia de un beso nunca deja de marcar tendencia.